Hoy es 4 de julio, día de la dependencia nacional, día de la independencia de los Estados Unidos de América. Debo decirles, les decía en la mañana, que una de las importancias que tiene la independencia de los Estados Unidos no es porque sea la independencia de nuestros vecinos del norte, no, sino porque simple y sencillamente para muchas personas que han estudiado un poquito la historia, pero sobre todo el ámbito de las ciencias sociales, en especial la ciencia política, debemos entender que hubo tres movimientos que le dieron a la humanidad cierto cariz que hoy podemos decir es lo que nos marca, no sé si para bien o para mal, supongo que para bien, porque aquí estamos vivitos y coleando muchos, precisamente respecto a lo que viene siendo esto que nos ha legado y en este caso es primero la gran revolución industrial, que fue precisamente pasar de lo artesanal a la industria para poder iniciar el proceso tecnológico que hoy conocemos. Digo, claro que empezó al principio con unas cosas que uno diría, esto de avance tecnológico no es nada, pero lo que pasa es que las cosas se deben de juzgar en su tiempo, el tiempo en su tiempo y a tiempo, es decir, nada de andar buscándolo afuera de sus tiempos, ahora le llaman contexto, está mal empleado, porque eso se refiere nada más al ámbito textual, precisamente cuando estás escribiendo un texto, pero en este caso estamos hablando de línea de tiempo, estamos hablando de los tiempos, entonces hay que entender lo que acabo de decir, precisamente hay que entender el tiempo en su tiempo y a tiempo, es decir, ni más ni menos, no podemos andar viendo las cosas con que a lo mejor algún día vamos a dominar el futuro, no, digo, por favor, eso prácticamente es imposible, pero bueno, en fin, ya a veces la palabra imposible queda un poco obsoleta, pero bueno. La humanidad pasó por tres elementos muy importantes, cuando menos por lo que viene siendo la cultura dominante del mundo, fue la revolución industrial cuando se pasó de lo artesanal precisamente a lo que hoy conocemos el desarrollo tecnológico o la tecnología al servicio del genio del hombre, punto. Y bueno, costó vidas, costó muchas cosas, pero fue una revolución que se llamó revolución industrial, cuyo eje central fue lo que es a la actualidad el Reino Unido, teniendo como eje rector a Inglaterra. Por otro lado, o el otro evento es, les decía en la mañana, un tanto cuanto desconocido o poco apreciado que es la independencia de los Estados Unidos en 1776. En 1776, dos años después, si mal no recuerdo, en 1778, se da la revolución francesa estudiada por muchos, de muchas formas, en muchos sentidos, pero nunca se le ha dado el cariz adecuado. O sea, si hubo una revolución industrial, es decir, una revolución económica, entonces hubo una revolución política y hubo una revolución social. Para poder entender un país, una situación, se tienen que revisar tres aspectos sustantivos, lo económico, lo político y lo social. La revolución francesa, mucha gente que piensa que por las ideas, la enciclopedia y todo eso fue una revolución política, sí, en términos teóricos, pero en términos de prácticos no. El pueblo se llevó entre las patas a los que se sentían los descendientes de Dios sobre la tierra. En este caso, fue precisamente la matanga que le dieron a algo que es muy importante, que viene siendo a los nobles y generosos. ¡Oh, cielo! ¡Sí, león! ¡Sí, no! Pero resulta que eran tan nobles y descendientes de Dios que le dieron matanga y la guillotina fue la que dio cause debido a las situaciones de, digamos, de divinidad que se supone ellos tenían, ¿no?, como de representantes de Dios en la tierra. Hasta los papas les dieron más tuerzo. Y entonces se dieron cuenta que eso de representantes de Dios, no, no era así como que, digamos, muy textual que digamos, ¿no? No, no, les dieron más tuerzo y punto. Pero fue una revolución eminentemente social. Es decir, la sociedad se vuelca sobre las instituciones y las hace pinole, importándoles madre si eran divinos o no eran divinos. Al cadalso, los luises y toda la basura que estaba allí. Digo, claro, siempre pagando justos por pecaderos, pero bueno, finalmente ahí está la historia. Pero, ¿qué pasó con la independencia de Estados Unidos? ¿Por qué muchas veces minimizamos este hecho tan importante y tan trascendental? Por una sencilla razón. Porque si bien es cierto, en Inglaterra, en Alemania, digo, Inglaterra, Francia y la Europa de aquellos entonces, se hablaba mucho de las ideas políticas y se inventaron muchas cosas muy interesantes como la separación de poderes, como el contrato social, el espíritu de las leyes, todo ese tipo de cosas que se escribieron en aquel entonces, los enciclopedistas, bueno, cuánta cosa. El renacimiento, todas esas cosas que dieron al traste con esa situación. Una de las cosas importantes aquí es que Estados Unidos lo concreta de una manera muy simple y muy sencilla y establece el primer Estado a nivel mundial que corresponde a una especie de Estado no relacionado con el ámbito eclesiástico, ni con Dios, ni con nada de ese tipo de cosas y hace un gobierno civil entre la propia sociedad utilizando a todos como iguales y con una serie de equilibrios de poderes de acuerdo a la enciclopedia, bla, 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 y se establece el primer Estado-Nación democrático con un gobierno civil sin ínfulas de ninguna especie donde todos se pretenden iguales. Punto. Esa es una revolución política. La más importante revolución política que se ha dado en los últimos tiempos. Claro, estaremos o no de acuerdo con la política exterior de Estados Unidos, lo sanguinarios que los gringos hayan sido o no invadiendo países, entre ellos el nuestro, etc, 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 etc. Pero lo más importante es el aporte. 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, nos habla de que el hombre se puede gobernar al margen de Dios y los nobles y todos los vividores de Dios aun cuando in God we trust. Ni modo. Ni modo. Nadie es perfecto, pero finalmente ahí está. Uno de los países, quierase o no, más ubicado en términos de la realidad puntual y exacta en el momento puntual y exacto en el que se vive. Nada de andar con majad... racherías con eso de que este es el contexto y demás. No, no, no. Vamos hablando de puntualidades y de tiempos, ¿no? Estamos en este tiempo, a tiempo, sí, y con el tiempo. Punto. Las cosas pueden cambiar, cambian los tiempos, cambian todo, así de que la situación se debe de haber tal cual es. Bueno, pero pues, porque para nadie es un secreto, entonces, que Estados Unidos ha mantenido una intervención, un intervencionismo muy fuerte en muchísimos lugares y en todos los países del mundo prácticamente. La injerencia de los Estados Unidos ha sido muy fuerte y en México ha sido determinante, por mucho que se diga que la democracia y tal, nadie es de estos. Y se los va a poner de esta manera, haciendo una historia rápida. ¿Quién estuvo financiando por muchos años al Partido Acción Nacional que no se recibía dineros públicos? No había dinero que se llamaba prerrogativa si se entregaba cada cierto tiempo, precisamente, antiguamente, y solo había el partido del gobierno o el gobierno disfrazado del partido político que se llama Partido Revolucionario Institucional, que antes se llamó Partido de la Revolución Mexicana y antes Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Y bueno, siempre fue como un apéndice del gobierno, el gobierno disfrazado partido político y se hacía cabo. Los que entraban al PRI o no como se llamara en su momento, iban a participar dentro de las líderes del poder y los demás eran opositores. ¿Quiénes eran los demás? Para 1939 se crea el Partido Acción Nacional por encargo y cortesía les guste o no del propio asedor del PRI y asedor de todos los demás partidos políticos como fue Plutarco Elías Calles que financió a la rata inmunda de Manuel Gómez Morín. Así es fácil y sencillo para que le hiciera frente a Álvaro, a este, ¿cómo se llama? A este, Lázaro Cárdenas de Río, que fue el que se deshizo de él. Entonces ayudó a financiar esta situación para hacerle frente a esta situación, pero murió un año antes si mal no recuerdo. El caso está de que dejó al maldito Partido Acción Nacional que escondió sus nombres de demócrata cristiano en algo que no dice nada que es Acción Nacional por aquello de, en aquellos tiempos de Acción Católica. para que vean que inteligentes han sido los panistas de entonces. Pero a partir de adelante se empezaron a utilizar recursos para los partidos políticos. ¿Cuáles partidos políticos había en aquel entonces? Habían unos que llegaban y se iban, pero el que más participó fue el Partido Popular que después se llamó Partido Popular Socialista de Lomardo Toledano y después hubo el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que lo hicieron algunos viejos militares o militares retirados y obviamente creo que andaban por ahí otros partidos que iban y venían. La verdad es que no había mucha tela donde cortar y obviamente estaba el PAN, el Partido de la Iglesia Católica disfrazado de partido de oposición de derecha. O sea, los mochos estaban ahí, los que estaban dependiendo de lo que era la cristiada y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero durante muchísimos años que ellos se la daban de que mantenían a su partido político, que a ellos les costaba su partido político, no lo dudo que haya sido en un momento determinado, pero lo cierto es que recibían financiamiento en el exterior como trabanzas a bandijas que siempre han sido y aparte de quién del Partido Republicano de los Estados Unidos que siempre estuvo gerenciando en este caso y cómo lo hacían, lo hacían a través de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania a través de un viejo desgraciado de aquí de Mexicali Baja California que se llamaba Norberto Corella Gil Samaniego ¿lo recuerdan? aquel que ganó precisamente las elecciones allá en 1968 y todo el mundo lo mismo fue el Peña Nieto de aquel entonces que decían es que está re guapo Norberto Corella y entonces las viejas gordes las chules y las gordes le decían sí pero te va a gobernar te va a gobernar no te va a hacer ñacas ñacas lo mismo lo mismo que decían cuando Peña Nieto ay que está bien guapo sí pero no te va a coger así decía te va a gobernar y te robó pero estaba bien guapo ay qué lindo parecía hombre pero estaba bien guapo no le dice que no sea hombre pero estaba bien guapo y robó pero estaba bien guapo envidiosos nosotros los hombres somos bien envidiosos de los exóticos bueno lo cierto es que así se pusieron las cosas de grave y la gente sigue pensando en inmortal y al cangrejo entonces el Partido Acción Nacional malditos desgraciados siempre ha sido financiados por lo de fuera pero lo primero que hacen es acusar a los demás de lo que ellos han sido toda la vida del PAN ha sido así siempre han acusado a los demás de lo que ellos están haciendo acusaban Andrés Manuel pero mucho antes de que hasta los rusos lo financiaban y luego acusaban a los demás de estar siendo injerenciados por el exterior así de fácil y sencillo ¿quiénes eran los que estaban injerenciados del exterior? pues los panistas la iglesia católica dueña del Partido Acción Nacional esa es la triste en realidad pero bueno hoy volvemos a los mismos juegos de este partido infame que está promoviendo a través de una serie de verdaderos traidores apátridas malnacidos desgraciados este ¿cómo se llama? parias este bastardos y demás raleas que se les puede decir estos desgraciados que van a quejarse hasta con el rey de España claro Andrés Manuel López Obrador se ríe pero él es político él tendrá estómago de político yo no van y se quejan con el rey de España los malditos desgraciados como casi casi díganle venga gobiernenos señor rey ahora que no tiene chamba vengase y róbese a este país le damos permiso eso es lo que están diciendo y lo van con el exótico papa el eunuco ese del vaticano si que venga a intervenir por favor claro ahora tenemos un papa que no se las trae facilito y digo discúlpenme pero a diferencia de otros papas el papa francisco mis respetos será porque es argentino y conoce bien el ámbito latinoamericano será por lo que será porque es jesuita y tiene otra visión de las cosas no sé pero no se tragó el garlito ni dijo ni tío en cambio el santo papa el pablo segundo te quiere todo el mundo si el asesino de la segunda guerra mundial que fue papa y ahora es san Juan Pablo segundo a ese si vino y metió sus barbas aquí y apapachó a todos los pedófilos encabezados por marcial maciel con los legionarios de cristo panista también por si ya se les olvidó bueno pues les tengo aquí damas caballeros esto que les presenté muy al principio que es una carta que se ha estado comentando bastante y este los muchachos que saben en este caso particularmente el chapucero que fue el no este Mauricio este estuvo él maneja el inglés bien y entonces él sabe muy bien las expresiones idiomáticas y una de las cosas importantes es que dice que no le entiende y mire una persona que habla inglés que no le entiende algo caray yo lo hice con el traductor del google más o menos y les voy a decir una cosa se traduce literalmente no se traduce como debe ser idiomáticamente es decir acá el chapucero tiene la gran ventaja de conocer el inglés de manejarlo bien y que además poder decir algunas cosas importantes que idiomáticamente no corresponden pero miren aquí se los tengo damas y caballeros para que ustedes lo puedan ver este miren aquí está lo que representa esta basura que hacen estos este pseudo mexicanos discúlpenme ustedes porque no se les puede decir de otra manera esta bola de basuras aquí están queriendo ir a hacer una manifestación precisamente a la Casa Blanca y este allá hacer su show no es decir esperando que allá si los dejen que hagan su show no la verdad se ha dicho pero que triste y que lamentable que estos malnacidos parias vayan precisamente a hacer sus estupideces allá donde precisamente este no deberían de pararse por nada el mundo pero bueno en fin que cosas tiene la vida Mariana que cosas que Mariana tiene las cosas no vamos a ponerlo aquí para que ustedes puedan este leerlo aquí a ver como si lo alcanzan a ver los que sepan un poco de inglés aquí le van a entender pero bueno en fin dice aquí respetables amigos nada más para que corroboren ustedes esta situación dice aquí entre otras cosas estimado señor Trump ah pero antes déjenme decirle una cosa fundamental estos desgraciados a través de los medios chayoteros que tanto han atacado Andrés Manuel López Obrador pero lo han atacado con toda la hazaña del mundo y si no vean lo que dice de forma en los últimos tres días lo que dice el universal en los últimos tres días lo que dice incluso milenio lo que dice Televisa lo que dice lo haré de mole lo que dice en todas esas basuras que ya conocemos que me da hueva y además me da asco pronunciar estos malditos desgraciados porque se me ensucia el hocico etcétera 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 déjenme decirle que grave que esta bola de idiotas que tanto han atacado a Donald Trump llamándole racista llamándole degenerado llamándole antimexicano ahora sí estimado señor Trump es lo único que le sale bien en su locución mal redactada dice como mexicano preocupado por el bienestar de mi familia y mi país se los voy a poner aquí para que lo puedan leer aquí está la traducción de como lo pusieron en inglés nada más para que ustedes se den un ligero quemón vamos a ponerlo aquí dice así bueno ya me pasé tantito discúlpenme ustedes pero aquí está miren dice aquí estimado señor Trump como mexicano preocupado por el bienestar de mi familia y mi país me gustaría informarles sobre el visitante que debe que debe recibir en Washington no es cierto que él invitó un poco para empezar que debe recibir en Washington Manuel Andrés López Obrador que no se llama Andrés Manuel Manuel Andrés López Obrador fíjense nada más o sea empieza a demostrar el nivel de estupidez de estulticia y de flatulencia que tiene en la cabeza bueno durante la administración del señor López Obrador y luego dice durante la administración del señor de la administración del señor López Obrador más de 45 mil 433 o sea más de 45 mil 433 es decir de 45 mil 433 para arriba porque es más de eso o sea más de 45 mil gente se debe decir para hablar número cerrado más de 45 mil 433 mexicanos han sido asesinados como resultado de su política de no intervención contra delincuentes los cárteles de la droga y prácticamente cualquier persona que diole la ley en nuestro en nuestro país fíjense nada más o sea se rehúsa a actuar en contra de los delincuentes muchos de ellos son delincuentes que no estén en los cárteles de la droga no quiere decir que nada más los cárteles de la droga y cualquier persona que le viole la ley en nuestro país digo cuántos de ellos deberían estar en el bote empezando por uno de sus instigadores que se llama el propio este Felipe Calderón Vicente Fox el propio este los los sano el 1 2 y 3 que están metidos hasta en el ámbito del narcotráfico y demás o sea fíjense quiénes están hablando entonces están hablando de que este prácticamente cualquier persona pues entonces hay que exigirle a López Obrador que actúe inmediatamente contra esta bola de sabandijas ¿no? esto ha estado sucediendo durante los últimos 18 meses después de que asumió el cargo hijo de Eva ay pobrecitos dice López Obrador busca dice después asumió el cargo López Obrador busca imponer una agenda socialista radical y distorsionada en México disfrazándola de benevolente levantando la pobre transformación disfrazándola de benevolente levantando la pobre transformación que es eso pero sus acciones se están llevando al país a otra parte ¿a otra parte? ay güey pues yo me siento en el mismo lugar pero no no sabía que me estuvieran llevando a otra parte bueno pero esta es la alarma que nosotros el pueblo de México le estamos haciendo sonar señor Trump o sea suénele suénele le estamos haciendo ruido pues el 19 de junio del 2020 Obrador confesó que había dado personalmente la orden de liberar a Ovidio Guzmán hijo del Chapo Guzmán de la custodia de las fuerzas armadas mexicanas según nuestra constitución y leyes por haber cometido este delito significativo será destituido automáticamente en su cargo y será procesado como criminal estamos trabajando arduamente para que lo retiren de su cargo aunque México ha enfrentado desafíos considerables en el pasado bajo la administración de Obrador nuestras instituciones democráticas ajajaja ajajaja dijera la chentona Fernández están desapareciendo y enfrentamos la peor crisis de la historia moderna un resultado directo de sus acciones ha demostrado ser incapaz de asumir responsablemente el papel presidencial y aún no ha logrado entregar un solo resultado positivo nuestra constitución protege nuestro derecho de convocar nuevas elecciones nuestra esperanza señor Trump es que al informarle sobre la situación actual que estamos sufriendo en México se enfoque hacia su administración se enfoque hacia su administración cambiará por el bien de ambos países sinceramente que dijo que dijo hijo de la ching señores si esto es no ser unos traidores unos ignorantes unos ineptos unos estúpidos unos vendepatrias unos apátridas unos este bastardos no sé qué son entonces son traidores estos malditos ¿no? pero simple y sencillamente si usted revisa la parte si usted sabe inglés y quiere revisar la parte de la carta se la pongo con mucho gusto para que la vea eso dice aquí traducida literalmente imagínese cómo está escrita donde hay cosas que no se entienden porque están diciendo una sarta de barrabasada señores esa es la realidad es la triste figura que tienen estos malnacidos que se llaman no sé no sé cómo llamarles estos malditos desgraciados pero aquí está la carta en inglés aquí se las puse y miren ustedes ¿quién lo pone? aquí está el FRENA el Frente Nacional Ciudadano FRENA ¿no? le quitaron lo de a Andrés Manuel Antiloso Ciudadano Antilo López Obrador ¿no? sí somos FRENA Frente Nacional Antiamlo dice un comentario así dice carta a Trump acción de cuyo el próximo publicado por Gilberto Lozano aquí está miren por si usted tenía duda alguna ahí está para que no haya precisamente quien lo puso el Congreso si usted es un maldito del Congreso Nacional Ciudadano y se pone enfrente de mí me cae que lo agarro putazos publicado por Gilberto Lozano fundador del Congreso Nacional Ciudadano ver todas las entradas de Gilberto y no más tiene un solo comentario ¿no? y que dicen que son miles millones tirando a trillonones etiquetas este gobierno se acabó López Alpan Alpen Alpenz Alpenal López vete ya artículo 39 chapito tram AMLO frena dice nada más y estas son las babosadas que hace precisamente abre este sitio clic HTPS White House y mandáselo por favor llena tus datos lo hace copia este escrito y mándalos miles de veces ándale no seas gacha en inglés aquí está precisamente para que usted haga ese tipo de basura caray por favor que poca inteligencia de estos malnacidos apátridas y bueno así están las cosas respetables amigos que tristeza que tengamos este tipo de basuras precisamente como gente que se supone que cree que debemos de confiar los mexicanos digo por favor hay que ser marrano pero no tan trompudo bueno para eso al mal tiempo como dicen por ahí pero al mal tiempo damas y caballeros si déjenme poner aquí para que ustedes se den cuenta no si este al mal tiempo aquí vas a poner ay 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 se me movió todito antes de que empiece a cascabelar el gato déjenme ponerlos aquí ahí está ahí está ahí está al mal al mal tiempo señores ahí está para que ustedes analizan aquí lo tienen al señor presidente riéndose apabullantemente de toda esta bola de huelles esa es no esa es la realidad que triste que lamentable pero bueno bien dicen que al tiempo buena cara no y la verdad se ha dicho este es el valor político que tiene Andrés Manuel que mis respetos la verdad se ha dicho en serio y en grande no este es la la realidad de esta situación pero bueno en fin qué cosas tiene la vida Mariana dijera la chentona vos no bueno así están las cosas de feas y de marranas pero bueno en fin este bueno agradezco a todos ustedes infinitamente hoy anduvimos en salud recorrado aprovechamos el señor zoólogo y su servidor pues para andar un poco allá pero la verdad es que nos dimos una soleada del tamaño del mundo ando que me revienta la maceta de dolor de cabezota ay caray qué bruto no se siente pon el asunto pero me siento bastante pon no no es que está canijo eso de andar en el solazo no dice aquí entre otras cosas 15 millones en comida gourmet gastó Zenón mientras buscaba a los desaparecidos de Ayotzinapa 15 millones en comida gourmet este maldito desgraciado para burlarse de la pobre gente que a duras penas tiene para comer con lo que este desgraciado se tragaba en un día comían todas las familias de los desaparecidos miren así es este tipo de basuras ah pero los refrena defienden a este tipo de basuras porque aquí no había muertes y los muertos estaban bien muertos o sea el gran hacedor de tumbas clandestinas por todos lados Felipe Calderón y Peña Nieto ah no de eso no se acuerda Gilberto el orate lo sano si así de fácil bueno así están las cosas de graves y de patéticas la verdad es que es cada día más grave y más patético no y dice que descaro usted señor presidente López Obrador aquí están los bots que andaba usted buscando dice Felipe Dote Calderón que está con un pie en el bote que no le cabe un popote por el fufurufo esa es la situación de esta basura asquerosa que se robó la presidencia de la república y que ahora se quiere hacer el chistosito no ese es Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón enojose esa es la basura de la que se sienten orgullosos los malditos panistas la verdad se dicha en fin dice minutos antes de que empiece el eclipse lunar en la ciudad de México dice aquí va a haber un eclipse lunar vamos a ver si lo podemos podemos ver una parte aquí bueno ahorita aquí está precisamente Saturno Júpiter y la luna vistos desde en déjenme ver si lo vemos ahorita pero bueno son cosas que están pasando con más de 14 mil asesinatos fiscal de Guanajuato responde a AMLO dice aquí con más de 14 mil asesinatos este tipo se va a meter en una situación muy grave porque lo van a investigar con un pésimo trabajo como fiscal general en el estado de Guanajuato Samarripa Aguirre dice a AMLO que no renunciará tiene años el maldito y no ha podido con el paquete lo mismo que en este caso dijo sería tradicional congreso panista que lo eligió así dice este desgraciado de Samarripa Aguirre imagínense y luego está el otro baboso que están ahí que no me acuerdo cómo se llama que tienen años ahí enquistados y lo mismo que aquí hagan de cuenta el mismo de siempre que los de la rosa que los rueda y todas las mismas sabandijas está en Guanajuato la misma mugre la misma porquería los mismos de siempre pero eso es lo que acaba de decir aquí entre otras cosas bueno la situación es muy grave este dice aquí entre otras cosas Júpiter la luna no nos vamos a detener aquí hay que protegerlos dice aquí me piden que aclarar que los elementos de la de la de la de la de la de la al seguir grabando los rostros de los segmentos el oficial tapó la cámara con la mano y retiró a su personal dice réplica dice hay que protegerlos sí porque hay muchas periodistas fíjense fíjense bien y estos señores periodistas se los va a decir una vez señor chayotero estúpidos imbéciles que van haciendo estupideces ¿no? van y toman la cara de las personas que están combatiendo el crimen y lo que hizo el oficial de la de la guardia nacional es taparle la lente pero déjenme decir es una situación esto se dio se ha dado en varios lugares y luego se quejan ay es que nos atacan a la libertad de expresión maricones desgraciados ustedes son los que agreden y se los digo como reportero como una vez que una persona agarraron y la persona chinga a un reportero dice que reporteros de esos que agarran una camarita y un micrófono y se sienten poderosos y fueron agredidas a provocar precisamente por encargo cortesía de victoria bentley y cuando este se las las vio cerca empezó a pegar gritos como 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 gallina están atacando a un periodista están atacando a la libertad de expresión nosotros volvemos a decir que se lo chinguen porque porque él fue a provocar él es el que está agrediendo él es el que está de un ámbito parcial y luego va y provoca a los demás y se lo estaban diciendo nosotros los demás nos lavamos las manos y nos hicimos a un lado ¿por qué? porque el tipo estaba de gallina muy valientito a través de los medios pero cuando se enfrenta a la realidad empezó como gallina eso les pasa a los reporteros se quieren muy valientitos cuando agarran a un a un este a una oficial y lo tratan de evidenciar y sobre todo ahora que los medios están en contra del gobierno tratan de evidenciar a los señores de la guardia nacional para que gente vea sus rostros y después los agredan como vestidos de civiles ¿verdad? ah bueno pues así mismo ustedes se están yendo a los lugares donde los están mandando los cobardes que se esconden atrás de las direcciones y de las redacciones de los periódicos los chayoteros mayores se esconden atrás de ustedes y a ustedes los mandan de frente y luego están chillando porque los agreden y luego están ahí como gallinas gritoneando y que ataques a la libertad de expresión chíngense cabrones para que se les quiten los estúpidos porque ustedes no tienen la dignidad de decir no le dicen no señor yo no me voy a prestar ese tipo de voz o sea yo soy reportero no soy un pelele yo le voy a traer la información usted haga lo que quiera pero no le ponga mi nombre si usted va a escribir yo le traigo la información y usted le va a cambiar las cosas entonces no le ponga mi nombre ponga el nombre suyo ponga el nombre de quien sea pero no me meta en sus broncas ah no pero por figurar porque aparezca la voz de la frontera en primera plana José Trinidad soy capaz de todo no pues no se me hace estúpido de la parte de quien sea pero además falto de ética no está como las los tipejos estos que van a la mañanera a preguntar estupideces cuando están toda la mañana ¿dónde está el teléfono? están toda la mañana así y cuando les toca preguntar ya les dijeron que a preguntar y preguntan cada vez oiga señor presidente de las armas decomisadas ¿cuánto fueron de cuántos calibres y cuántas balas había y a cuántos de esas balas asesinaron a cuántas personas a cuántas perforaciones fueron letales y cuántas no ¿a quién importa eso? ¿a quién importa esa estupidez? ah van y preguntan esas babosadas el presidente no sabe no está enterado Felipe Dote estaba empedado o estaba enterado que se me hace que estaba empedado y ustedes se callaron el hocico malditos maricones Enrique Peña Nieto no decía cada estupidez que abrió el hocico y ustedes se callaban los que hacíamos el escándalo en las redes sociales ustedes se quedaban callados cobardes desgraciados entonces o sea la realidad ¿para qué no nos hacemos güeyes? entonces habitualmente siempre estamos tenemos que ser más cuidadosos con esta parte porque si es muy fácil estar señores reporteros diciendo tanta estupidez y a la hora de la hora se sientan como mariquitas a miar si es fácil porque no tienen hombría o porque perdieron los ovarios quien sabe dónde esa es la realidad pero ahí si van muy valientitos a preguntar estupidez y me dicen ay el presidente no nos quiso contestar el presidente les mienta a la madre y son tan pendejos que no se dan cuenta que se las mentó hasta después se lamentan porque se las mentó no sé no entiendo no 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 les entra aquí les ha dicho babosos estúpidos desinformados fantasiosos les ha dicho de todas las formas ay no pero dicen es que el presidente no quiere abordarle la realidad babosos hijas de la ch y luego ahí están los chayoteros los que se le llevan haciendo memes en lugar de información ah pero se las dan de analistas políticos no será con el chiquis triquis porque de ahí fuera eso entienden de analistas no analistas analfabetas no para todo ponen las nardas primero lamentablemente así es que tiene que vergüenza la neta pero bueno este vamos a otra cosa mariposa dice aquí tirín 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 popas este acá teníamos ah pues que va a haber este un eclis dijera mi abuela un eclis de luna el día de hoy no sé dónde está lo del eclis de luna pero ahorita se los busco para que ustedes no digan que no se los puse no José dice María del Socorro Sánchez está es la juez que dejó libre al mochomo dice dos dice la jornada se lo dije hoy en la mañana dos millones de dólares soborno del mochomo a la juez por libertad dijo se lo leímos aquí en primeras planas en desayuno con huevos lo que dicen los periódicos y eso dice la jornada entonces María del Socorro Sánchez es la juez que dejó libre al mochomo millonaria la doña gracias a la práctica constante de la corrupción y aquí hay en el poder judicial de la federación muchos jueces que vamos a ventilar muy próximamente así en Calafia TV en cuanto esto se normalice vamos a ventilar todas las lindezas del asqueroso puerco marrano y malnacido del Titi Hernández más conocido como el fecal Titi así de fácil y sencillo porque trae un cochinero el tamaño del mundo pero nos vamos al poder judicial los jueces del poder judicial federal y estatal donde anda ya está ya la perlota del socorro a la que le quitaron a cuyo hijo le quitaron la notaría que le había dado Cuico Vega doy fue le dieron bueno cosas que pasan por eso pasan tantas cosas pero bueno en fin ya me esponjé todito y ya se me hizo tarde ya van a ser las 8 no ya vámonos ah no a las 9 Esther Hernández dice aquí ya lo decía yo José José todos sabemos querer pero pocos sabemos amar órale licenciada pues que que está tratando así como como queriendo decir órale sopas que no nos encontramos dijera Cantibras dice ven que necesito estar aquí dice Rayuela Rayuela es un una especie de texto que aparece en la jornada que a mí en lo personal siempre me ha gustado y tengo la idea de hacer un este un elemento de esos en algún lugar pero pues hasta que no tengan mi página en Calafia TV Trump comenzó su campaña por la reelección en Mount Rushmore ante cuatro efigies de presidentes talladas en piedra las esculturas son obra de Hudson Borglum sí vinculada vinculado al Ku Klux Klan así de claro el mensaje que no sean mamones al contrario quiere decir otro tipo de cosas pero les digo que todo el mundo quiere echarle trancasos a Donald Trump y le debemos dos cosas número uno que no haya intervenido en contra de la democracia Estados Unidos como sucedió cuando Estados Unidos nos impuso la Chentona Fox cuando Estados Unidos nos empezó a imponer a los neoliberales con Miguel de la Madrid luego con el Chorejas este y luego después mataron a Colosio para que entrara el pan con Diego Fernández de Cebolla quien le dio Kiko 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 el asunto y se retiró casi casi hasta apareció el día después pero así de cobarde o a lo mejor de inteligente no sé a veces te da que pensar Fernández de Cebollas pero la verdad se ha dicho a veces hay que reconocerle a mucha gente su categoría finalmente bueno a lo mejor él estaba en lo adecuado en lo cierto pero tiene muchas cosas que explicar Fernández de Cebollas a lo mejor tuvo dignidad lo que no han tenido otros panistas no sé luego después impusieron a un indigno asqueroso puerco animal poco hombre este cobarde sabandija que se llama la chentona Fox que hasta parecía hombre y se la creía porque hablaba así como hombre hablaba de las tepocatas chinches bravas viudas negras las como decían las tepocatas las víboras prietas las culebras roñosas los panistas apestó ah no de esos no hablaba no no los cristas han sido los cristas y hablaban de todo ese tipo de cosas con una voz de hombre y cuanta cosa pero ya cuando dejaba de fingir ay ya me cansé de parecer hombre el eunuco el eunuco de las poquianchis de chantona Fox no no le pusieron y la gente dice ay es que yo si fui a votar no es cierto no fuiste a votar por él mucha gente no fue a votar eso güey pero inventaron muchos votos hasta los muertos votaron y adivinen que todavía faltaba mucha gente para la votación y ya tenían los resultados y todo el mundo ay ganó y entonces a la hora de la hora ya que habían oído el gane pues ya es una manera de manipular las elecciones y nos lo pusieron los Estados Unidos punto después viene Felipe Dote que se apropia de la presidencia de la república por encargo y cortesía del negrito del batey el buenísima onda de Obama para que no se hacen güeyes y además bueno todavía le tocó a este a como se llama a George Bush pero George Bush este pues ya y el Obama ya habían acordado que estaban en ese proceso pues ándale que al negrito del batey a él le toca darle el visto de bueno para que entrara así de fácil y sencillo puñalmiento ándale y si hubiera dejado que no hubiera ganado este Donald Trump nos hubiera zambutido a huevo al neade ¿por qué? porque representa los intereses sionistas precisamente que dominan la mayoría de la política de Estados Unidos que ahorita no está dominada por los sionistas sino por los intereses estadounidenses auténticamente nacionalistas o sea por las empresas estadounidenses de adeberas no por la mancha de sionistas que siempre han gobernado la política de Estados Unidos ¿no? oh cielos bueno para que nos demos una ligera idea porque es tan importante el que Donald Trump esté en la presidencia de los Estados Unidos y si es posible que se realija porque de esa manera vamos a seguir vamos a seguirnos tratando como iguales porque de esa manera es que obligó a que se hiciera un nuevo tratado comercial y no la basura que teníamos porque la otra era todo en contra de México todo a favor de las otras dos potencias y en este caso para nosotros era de lo más deleznable triste y además déjame decirle ofensivo y criminal esa es la realidad ah no pero donde estaban los señores de la de la ¿cómo se llama? de la iniciativa privada por cierto ¿cómo se llama el viejo guango este del consejo coordinador empresarial a nivel nacional a ver ¿cómo se llama? es presidente a ver es presidente del CCE a nivel nacional se llama Carlos ¿qué? ¿cómo se llama este maldito desgraciado maricón? se llama ay caray no, no el consejo coordinador empresarial este de México a ver vamos a poner ah Carlos Salazar se llama el maricón este Carlos Salazar y déjenme decirle los empresarios de volancia profesor no va a ir López Obrador ahora sí vamos y les pedimos señor presidente a todos los le pedimos que vaya Carlos Salazar presidente del consejo coordinador y dijo López Obrador claro que no oye pero que bien buena es un gran negociador no pero que no ya llevo a este muchacho como llama a este muchacho que no quiere Lozano o Gilberto Lozano como ama como ama este muchacho que este 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 romo hombre el robo mi asesor en ese él va a ir y les dio chorro porque no va ningún representante de la iniciativa privada más que un representante sí un auténtico empresario va pero como funcionario del gobierno federal no va ninguna de las sabandijas de ninguna de las asquerosas y pusilánimes y alfilidescas este cámaras empresariales los mandó a la gadachi marianichín su empresaria progenitora los mandó a la fregada carlos carlitos carlangas carlota jajajaj jajajaj lo mandó a engara su agre no este sí así de fácil y de sencillo fíjense nada más en este caso bueno hasta se me olvida cómo se llama el maricón este presidente del cce este se llama este cómo se llama ya se me olvidó el maldito desgraciado carlos que se los acabo de decir carlos salazar lomelín lomelín lo mandaron a lomelinear las cosas no lo mandaron a la gadachi y se siente cuadrapléjico con su etudinario y sin su itinerario qué vergüenza les dio una patada en el trasero andrés manuel lópez obrador y ahorita les está doliendo hasta la gadachi damas y caballeros eso sí que es grave eso sí es patético y es sensacional nada más para que ustedes tengan una ligera idea pues hay otras cosas muy interesantes que hay que ver déjenme ver si tengo aquí este si no se me voló un texto un video que tengo aquí para todos ustedes pues no parece ser que no aparece por aquí a ver vamos viendo por otro rato ¿por qué? porque ya nos vamos pero antes tengo que leer todo lo que ustedes están diciéndome porque ayer me la pinté y la verdad es que han dado muy a la seca de la seca a la meca y ya no están las neuronas como para ahora y alguien este y luego nos andábamos nos olvidamos por San Luis qué buena onda haber ido San Luis la verdad se ha hecho un saludo al sobólogo la verdad sí este de alguna manera tuve esa oportunidad de hacer algunas cosas interesantes pero eso sí nos dimos a una asoleada brutal San Luis afortunadamente conserva un poco más el el calor seco desértico de este de la zona ¿no? y no está tan húmedo como en Mexicali que en Mexicali sí nos está cargando la Gadachi pero de fea manera ¿no? la verdad sea dicha y bueno entre otras cosas pues está está ahí está infame el asunto ¿no? la verdad la verdad la verdad así están las cosas pero bueno en fin este déjenme ver aquí si encuentro este es que está este es que el internet aquí pues es es patético ¿no? pero bueno bueno estamos este es que ya no sé ni qué es cómo hacerle precisamente para que este nos dé aquí esta situación bueno vamos a ver si nos da vamos a ver acá tampoco este bueno déjenme decirles aquí entre otras cosas que el 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 Z digo que pasó un detalle muy muy curioso que se ventiló por todos lados y eso precisamente es precisamente dice aquí lo que sale en Z al día de hoy y que salió en algunos periódicos entre ellos el de forma obviamente como siempre ¿no? por tal de denostar las cosas obviamente sale en el de forma y aquí está precisamente para que ustedes vean de qué se trata este esta situación este increíble ¿no? aquí está para que vean ustedes aquí este ¿cómo se llama? Olga Sánchez Cordero abrazando a Jaime Bombilla y a un lado está el tipo más de uno de los más deleznables de la pandilla de Bonilla ¿no? en este caso se trata de Zepelino Zavala Márquez Nárquez ¿no? este diputado sempiterno del Congreso del Estado que no sirve para maldita sea la cosa y que hoy es el flamante secretario de Educación ¿no? dice aquí por cierto que no les ha pagado a los ¿cómo se llama? a los jubilados y pensionados y el grupo gestor Águilas sigue protestando y los va a llevar al cadalso ojalá lo logre el profe Piceno anda muy duro el profe y es abogado además dice aquí la secretaria de Gobernación dice manifestó a los legisladores de Baja California mediante un mensaje emitido por un enlace con los congresos locales Carlos de la Portilla que no ha habido ni hay instrucción del presidente para impulsar ninguna reforma en el Estado la aclaración procedió luego de que el 2 de julio la alcaldesa de Tecate Olga Zulema Adams Pereira se reuniera con la titular de la dependencia Olga Sánchez Cordero para acusar que el gobernador Jaime Bonilla Valdés le había dicho que por instrucciones del primer mandatario Andrés Manuel López Obrador tenía que aprobar una dice tenía aquí está tenía que aprobar una iniciativa que reduciría a tres años el periodo de la gubernatura siguiente lo cual es total y absolutamente ilegal porque al gobierno actual no le compete cambiar al gobierno que sigue el periodo que sigue tiene que dejar pasar un periodo ahora sí como dicen un periodo electivo y luego así completamente así legal eso quiere decir electivo legal sí para que luego proceda cualquier reforma dicho de otra manera sí a ver porque los panistas tuvieron que dejar que pasara el periodo de Kiko Vega para poder hacer la gubernatura de dos años porque no pueden diseñar el periodo inmediato no lo pueden diseñar eso es dictadura damas y caballeros y eso no se permite bueno pero a fin nada más te lo hemos dicho en Calafia TV en los otros lugares chayoteros no dicen nada de esto ¿por qué? porque prefieren hacer entrevistitas a modo para que les llevan billetes a modo ¿no? dice aquí en una entrevista que la municipio concedió a Zeta y le fue publicada el viernes 3 de julio precisó que el secretario de gobierno la rata asquerosa que pusiera como deleznable Amador Rodríguez digo Andrés Manuel López Obrador se llama Amador Rodríguez Lozano que Jaime Bonilla tiene como secretario de gobierno general de gobierno le dijo que se atuviera las consecuencias ese es el cobarde de Amador Rodríguez Lozano fíjense lo que dice aquí Amador Rodríguez Lozano le dijo que se atuviera las consecuencias en caso de que el cabildo de Tecate no aprobara la enmienda para modificar la temporalidad de la siguiente administración estatal fíjense la siguiente administración estatal lo cual es una estupidez de este abogadete de estiércol que es más conocido como el Cuachas Amador Rodríguez Lozano pariente casi hermano de sangre o de sanitario del albondigón Blas que es nada más para que ustedes se den cuenta del inefable cártel de los tijuanos aquí está para que ustedes observen detenidamente esta situación respetables amigos damas y caballeros dice una reforma que en todo caso tendría que impulsar en el siguiente periodo de sesiones toda vez que en el actual el dictamen corresponde fue desechado pues no alcanzó la mayoría calificada de 17 votos pero además de todas maneras no procede señores del Z no sean tan burros digo pónganse a estudiar un poquito pero esto no procede bueno luego de algunos avisos recibidos que recibimos tengo instrucciones precisas de la secretaria de gobernación para avisarle de todos los legisladores que no ha habido ni hay instrucción del presidente de la república si este de impulsar ninguna reforma electoral además el presidente lo ha dicho es respetuoso de las decisiones de los estados que dicen que son libres y soberanos ¿no? y esas son las cosas más patéticas de esta situación ¿cómo es posible que por un lado se diga una cosa y después otra? no, por favor señores esto es nada más para que ustedes juzguen lo que está ocurriendo pero bueno ahorita déjeme decirle que está de película ¿dónde anda el gustambito de hoyos se dice hoyo más grande el hoyo gustambito de hoyos Walter hijo de Gustavo de hoyos Gualtes una ratota priista y ahora él me resultó medio panista y que anda buscando por todos los medios que se quede de la Constellation Brands en contra de lo que decidimos la ciudadanía de Baja California andamas y caballeros así o más basuresco el cérdico gustambito de hoyos ¿no? que ahorita trae el hoyo bastante de aflorado ¿por qué? porque los mandó a la gadachi no fue no fue el presidente de la república al exterior llevándose este a este ¿cómo se llama? a los funcionarios públicos acompañaditos de aquellita de aquellito o de aquellitos tampoco del peri del pericos y de la perica hasta del perico pero no la crean que la mamá la esposa no el perico la vino por eso tengo la nariz roja ¿verdad? Jaime Bonilla no así de ese tipo de cosas como dice Manuel Valenzuela yo creo que la recortó demasiado no señores amas y caballeros esto es es patético pero así están las cosas pues a los señores empresarios no los llevaron lero 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 de hoyo se le puso así el agujero lero lero ahora sí de hoyo tiene varios agujeros ñacas ¿no? ahora sí Gustavito muévete gordita loca ¿no? bueno y agárrale las manos porque se te va a lo mejor te lo meten al bote ¿no? te dijeron que te lo van a meter pero no al bote me refiero a Lozano ¿cómo se llama? a Javier a Lozano ¿no? bueno ahí no sé quién sea quién pero bueno las locas del chayotín los que se agarraban abrazadas así ¡ay! qué lindas las dos diririris ¿no? pues resulta que no los van a llevar y les mandaron a la garage a su presidentón del consejo coordinador empresarial Carlos Salazar Lomelín ñacas cabrón no vas ¿pero cómo? no vas no, no, no ahí te está invitando no vas para eso llevo a este a aquí a este Romo no vas y ñacas no fue eso sí da gusto donas y caballeros bueno en fin ya nos vamos pero vamos a ver qué dice nuestro público conocedor ese público que siempre está allí este echándole los kilos a todo lo que se llama este vamos a ver aquí bueno a ver si lo puedo quitar esta madre ya está vamos a quitar a esta situación aquí un saludo pues a todos ustedes vamos a ver qué dice nuestro público conocedor oh my go vamos a ver aquí tenemos qué dice aquí o debe decir a ver si podemos poner algo aquí no no pues no vamos a ver dice aquí Alejandro Cadri ya no 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 Dios no libre de ese cuate está escondido no diga nada para no despertarlo Alejandro McKay dice saludos trimiestro desde Denver este desgraciado no 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 este es pata bendita cabrón oye Alejandro que no duermes nunca cabrón saludos trimiestro desde Denver Colorado aquí hasta el miércoles próximo buen descanso ándale que vaya hasta que va a descansar mi estimado este Alejandro McKay te lo mereces un saludo mi hermano que estés muy bien saludos hasta Denver Colorado descansa disfruta la ciudad Motual Periodismo nos está clachando Álvaro Petia dice respondiendo Alejandro McKay andas repartiendo COVID-19 por todo el país o como no hombre si no has visto los platillos que pone este no hombre si se atiende como rey pero está bien mi estimado Alex es pura vida no que el Alejandro Calvi anda repartiendo COVID-19 en el Dorado Ranch y dice que son camarones lo que es hacer andar haciendo malditorías por todos lados ese Alejandro que está más grueso entonces no confundas mi estimado Álvaro Aspeite a Alejandro McKay con el sinvergüenza del CEDS que ¿cuántos dijo años? que dijo tenía 79 algo así bueno un saludo Alejandro a ver si ya se despertó bueno un saludo vamos a ver qué es lo que sucede aquí hoy estamos a 4 de julio este precisamente el día de la independencia de los Estados Unidos espero que todo mundo esté contentón muy contento allá en aquel a todos nuestros amigos que pues son estadounidenses quieranlo o no aunque tengan raíces mexican curios ¿no? así de todas maneras muchas felicidades a todos que disfruten este día ¿por qué? ya les dije ¿por qué la importancia precisamente para todo mundo de lo que representa precisamente el el actuar de los estados de la presencia de los Estados Unidos para la historia de la humanidad en este caso particularmente ¿no? y Melda Juárez de Tejeda dice feliz sábado José Teniere y audiencia de Calafi TV saludos hermosísima Alejandro Mackey dice respondiendo Alejandro Mackey dice lo ando toreando dice aquí lo ando toreando dice Daniela Quinta hermosa bienvenida mi Daniela hermosa bienvenida dice hola buenas carnes buenas hola hermosa ¿cómo estás? muy bien y la familia uy bueno dice aquí Gustavo Orozco saludos saludos mi estimado Gustavo un abrazo Mayela Arévalo hola saluditos saludos hermosa un mes ahí me saludos a la tía Mari dice Álvaro Spentia buenas carnes ¿a dónde va? ¿a dónde? no dice buenas tardes Trini ya para ya para ya pararás las prensas ya me abandonaste no pues sí es que tú te portas muy mal eres muy muy pisteador y la verdad no yo pues no 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 yo soy más o menos tranquilidad sí saludos Álvaro no para nada lo que pasa es que hemos andado de la seca a la América y acá el sobólogo nos metió en un berenjenal y tuvimos que ir a San Luis pero hijo él estaba de la garrachina damas y caballeros déjenme decirle que sí estuvo de peluche la ida a San Luis hace mucho tiempo que no iba a San Luis y eso de recorrer algunos lugares en pleno calorón dices no no cabe duda que San Luis tiene lo suyito me da pena decir que está un tanto cuanto abandonado porque hay muchos terrenos muchos lotes grandes vacíos la verdad es una pena porque pues eso que nos habla de que mucha gente se está apropiando de los terrenos y no está haciendo precisamente lo que debiera ser dicho de otra manera hacer aprovechar esos terrenos para que la gente tenga donde vivir no es otra cosa esa es la realidad de las cosas ahí se activó aquí esta madre espérame 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 cállate cállate vamos a ver aquí a cerrar si ya está cerrado porque luego se aloca y empieza a tocar como burro desenfrenado en plena primavera ah no no en el programa me refiero porque no vaya aquí a ver situaciones de esta naturaleza miren antes de irnos a seguir hablando aquí encontré el texto a ver si lo alcanzamos a ver esto lo posteé hace algún tiempo y es de Rusia Rusia Today y en esta situación habla del agua así si alguien nos está viendo vean ustedes es hijo y la se me hace que no lo vamos a poder ver ya valió chichis de gallina chichis cráis déjenme ver si y obviamente aquí salió hoy una nota lamentablemente lamentable nota sale el día de hoy donde dice fíjense nada más lo que anda haciendo este malnacido de Bonilla y este asqueroso de Salomón Fass uno de los picos más corruptos de toda la historia política de la zona entre Sonora y Baja California la verdad se ha dicho este desgraciado está diciendo algo que es patético que es gravísimo que quieren fíjense bien por lo que siempre ha querido Constellation Brands y ahora se lo quieren se lo quieren hacer de una manera más clara abierta y corrupta como lo es Bonilla pues ahora están diciendo simple y sencillamente ¿sí? este que este que que en este caso este Constellation Brands tendría en todo caso tendría en todo caso que usar agua de los pozos que es lo que ha estado perdiendo Constellation Brands agua de pozos para su cerveza el otro sería agua precisamente para sus procesos esa es la triste realidad pero que que vacilada está queriendo hacer este desgraciado de Bonilla fíjense que grave esa esa situación que patético y que infame este maldito desgraciado nada más para que usted analice en qué terreno estamos pisando pero que grave que este tipo ande haciendo transeando precisamente con los permisos que ya se vendieron y que ya de suyo no existen porque se vendieron y no se hicieron los tratos adecuados al tiempo nada más que lamentablemente jurídicamente no han hecho nada la Fiscalía General de la de la República en relación a lo que corresponde precisamente lo que debiera hacer en respecto a haber levantado y metido al bote al delegado de Conagua como lo solicitamos a tiempo y por los errores de fraude a la información y fraude a su responsabilidad como funcionario público esa es la triste realidad de esta situación y que nadie ha querido intervenir en ese sentido fíjense que grave bueno aquí vamos a ver si lo podemos ver a ver si no se nos detiene nada más esto acerca del agua vamos a verlo qué es lo que está pasando en Estados Unidos pero es patético Estados Unidos está sumido en una seria crisis del agua en el país más rico y desarrollado del mundo millones de personas viven sin acceso a agua segura en sus comunidades y otros tantos ni siquiera pueden pagar su servicio de agua aunque el agua es algo que necesitamos para vivir pues no hay otro sustituto no es gratuita en Estados Unidos es un servicio privatizado que lleva sus costos y según un estudio reciente en The Guardian en 12 ciudades de Estados Unidos el precio del agua potable y los servicios de saneamiento han aumentado en un 80% todo mundo se dé cuenta de la triste realidad que se está viviendo particularmente en Estados Unidos en función del agua entonces porque este el nuevo tratado establece que ninguna empresa de ninguna naturaleza va a irrespetar si los acuerdos constitucionales de cada uno de los países y además no se puede apropiar de los recursos naturales de ningún país si no tienen los permisos adecuados para poder realizar lo que se está solicitando o lo que se tiene que hacer por ejemplo si no está autorizado el fracking no lo puedes hacer ni a escondidas así de fácil es decir lo cual correspondía a una situación del tratado trilateral de libre comercio del TLC que era extremadamente leonino en contra de México esa era la triste realidad por eso andaban tan apurados por eso andaban tan apurados con la Constellation porque sabían que con esta situación se les iba a cerrar la puerta y se les está cerrando damas y caballeros ¿por qué? porque viene un tratamiento distinto y quieran o no gracias a la visión de Donald Trump ni siquiera podemos decir de López Obrador que siempre ha defendido ¿pero por qué? porque la corriente del mundo es que los presidentes actuales de los países no van a estar en sintonía si no son eminentemente nacionalistas ah verdad si no dicen vean ustedes Donald Trump el propio Andrés Manuel López Obrador total y absolutamente nacionalistas Fernández en Argentina nacionalista 100% China Xi Jinping nacionalista 100% Putin nacionalista 100% ahí vamos esa es la realidad de las cosas y no tardan en caer ese tipo de regímenes totalmente contrarios a lo que deben de ser por eso Israel está en una icota bastante grande bueno no se quiere democratizar bueno así son las cosas nada más para que empecemos a ver cómo guaja la iguana damas y caballeros un saludo a todos ustedes que nos están clachando viendo observando etcétera etcétera aquí no hacemos necesariamente entrevistas ridículas para pasar el tiempo y para poner a los demás que se conviertan en marco de nuestras maledicencias nosotros aquí analizamos y decimos las cosas puntualmente y no tenemos pelos en a veces sí saludos a todos ustedes que se la están pasando muy bien en esta ocasión y vamos a continuar leyendo lo que tenemos aquí de lo que viene siendo nuestro auditorio que es la voz box popular y box day entonces vamos a ver lo que dice nuestra voz popular y un saludo a todos ustedes saludos a toda la gente que nos está viendo en Tecate este nada este que más tenemos aquí este que nos interesa que no nos vean ay sí este Mexicali resiste sí aquí tenemos a Mexicali resiste también este noticieros en redes sociales no me interesa este que más tenemos aquí en cenar resiste claro que si me interesa a todos los demás gracias a todos ustedes gracias por compartir gracias por suscribirse suscríbase en facebook en youtube por favor hágalo nos va a ser un gran favor si queremos hacer una televisión todos juntos porque más de alguno de ustedes se va a venir con nosotros a querer hacer televisión tarde que temprano así de que más les vale damas y caballeros pururum pururum piripipipipiparap vamos a ver si podemos entrar a nuestro canal de televisión porque la verdad se ha dicho está pésimo el internet de Telnor vamos a ver qué más tenemos por estos otros rumbos un saludo a todos ustedes vamos a ver qué dice acá nuestro público dice Álvaro Speck que buenas tardes Trini ya pararás las prensas ya me abandonaste claro que sí Crisanto Setina Josh saludos Trini saludos Crisanto Setina Josh un saludo qué bueno que estás aquí un abrazo sensacional Josh este buenas tardes dice aquí Sitlali Zavala hola buenas tardes listo ya para el programa Trini genial Gustavo Orozco fue importante porque estableció una república dice aquí Gustavo Orozco dice fue importante porque estableció una república así es mi estimado Gustavo dice Sitlali Zavala ups programa qué programa mi hermosa dice Sitlali Zavala sí los piquis siempre financia a los partidos de su preferencia y el candidato que está guapo y de moda así pero deja tú los piquis ellos no financian nada todo lo pagamos nosotros nosotros pagamos todo el dinero al que maneja el PRI todo el dinero que maneja el PAN y lo que maneja Morena y Moreguas y todos y el Mojo y el Perderé y todos ellos todo el dinero se los damos nosotros por eso han hecho un negociazo de los partidos políticos y por cierto que acaba de salir precisamente un déjenme ver si lo tengo aquí una una recomendación de este fíjense cosa curiosa Mario Fabio Beltrones sale en el Twitter lanzando un llamado a los PRIistas a que se dejen de andar haciendo alianzas con los trasnochados y sinvergüenzas derechuecos o sea que ellos sigan por la línea de lo que viene siendo acá el este como se llama ah caray esto de una imagen de televisión no se que televisión va a ser pero bueno en fin dice aquí este Ciro Gómez Leibas no hijo de santo niño del chayote dice aquí hijo de Ciro Leibas no nació de vientre humano por lo que por lo de hijo de no así es dice aquí ahora dice y se está muy buena eso se las tengo que compartir o que la verdad sea dicha porque esta ni siquiera el Alejandro Cadri ni siquiera el Antinio Scandón Sanés más conocido Sané Chava que hace rato que no nos ve porque creo que ya se hizo del PRD vean ustedes esta esta está muy buena dice lo que le dice ahora que lloren y les de chorro tamadre no sería buena onda tampoco no sería bueno es más chihuahua pues aquí me estoy comiendo los mocos yo solo miren ustedes aquí se los voy a poner para que lo vean ustedes una mañana nena desde Washington para que lloren no sería eso lo hace buenísimo para este tipo de cosas porque porque pues a lo mejor ya perdimos a Sané Chava ya no está aquí nomás falta que le ande haciendo el caldo gordo y a otros sus odichos de la interacción y propuesta de los menastros acuáticos y del chayote bueno dice Alejandro Cadri dice ya llegué Trini Lovers dice como les va el día de hoy jueves dice aquí Álvaro Aspeite dice saludos a la secretaria Trini saludos a la secretaria ni le digas porque se me aloca aquí todita María Arevalo dice nos está viendo saludos mi tía María un abrazo hermosa dice aquí Álvaro Aspeite saludos al Javi espero que ya está mejor querida tía ahí avísanos como antes al Javi el Javier dice Álvaro Aspeite dice malditas drogas dice aquí Gustavo Orozco nos está viendo dice la carta que mandó frena a la Casa Blanca con errores gramaticales y de sintaxis como si los gabachos no conocieran el al dedillo la realidad mexicana no así que mandan decir cada estupide los malditos traidores esa es una alta traición a la patria pero alta traición a la patria deben ser fusilados por traidores así de fácil Daniel Caballero nos está viendo saludos Daniel dice María Arevalo dice saludos tía Álvaro Aspeite no le hace fuche a nada dice así es mi estimado Álvaro Aspeite no os aloqueis take it easy este cuidado con lo que andas haciendo ay caray ay esta situación así de que ay los 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 ay traigo este como alergia no ay se siente del lagadache bueno en fin dice aquí este la este la destitución dice aquí Álvaro Aspeite no le hace fuche a nada dice aquí me saca Hortencia dice aquí saludos mi querida Hortencia hermosa ni ni la van a leer en usa esa carta como eres gacha dale esa oportunidad por favor de que se ríe se pitorreen de la chichi la chichi carta esa no mi querida Hortencia no se es gacha pobrecito dale chancita de que le lean la carta estúpida para que se pitorreen los gringos de esta tontería no dice aquí recuerden que hablo ese invitado especial de Trump ah no pues esos son los idiotas que no entienden mi querida Hortencia pero que estúpidos los cuates estos en serio no se si se pasan de estúpidos de ingenuo o de o de o de traidores no pero de algo si se están pasando no dice aquí ese invitado especial de Trump por algo lo invitó y efectivamente si alguien está al tanto de lo que pasa en México son ellos no 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 les vamos como dice en México dice no les vamos a descubrir el hilo negro con cartitas fren frenáticas dice gracias mi querida Hortencia Hermosa dice tiene toda la razón del mundo la verdad si así es dice aquí María Arevalo dice respondiendo Alejandro Cadri me refiero a ti Cadri dice Álvaro Peitiatrini en serio que crees que le va a contestar Trump a esa carta de frena o los bateará no los va no los va a pelar no los va a pelar porque además déjenme decirle quiénes son los que más han madreado a Donald Trump desde sus medios chayoteros ellos 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 han estado lo malo lo malo es que mucha gente ser este seguidor de Andrés Manuel López Obrador se ha desgagnitado este pateando Donald Trump en eso se hermana con los de frena se hermana con los panistas y se hermana con toda la bola que está en contra de Donald Trump porque no ven más allá de su nariz a mí puede no caerme bien el presidente de los Estados Unidos pero no debo reconocerle dos cosas que gracias a la no intervención de ellos se dio el triunfo de Andrés Manuel López Obrador fraude si hubo del 25% a través del INE y eso no lo debemos de permitir dos el tratado de libre comercio de América del Norte el Telecam era total y absolutamente injusto para México y Donald Trump dijo que no podía funcionar un tratado si no era equilibrado que simple y sencillamente ¿por qué? porque esa esa diferencia que tenía para que México fuera el patito feo de los tres le iba a costar más caro al tiempo a ellos que a nosotros mismos porque íbamos porque íbamos a hacer un mantenido de siempre que íbamos a estar esperando así que nos dieran y no íbamos a ser productivos y no se puede trabajar si no se es productivo era iniquitativo el tratado de libre comercio y ahora por eso se armó el USMECA o el TME como usted le quiera decir esa es la diferencia dice aquí José por eso es importante que los va a patear y nada más gente que ha pateado todo el tiempo a Andrés Manuel no solo a Andrés Manuel López Obrador sino al propio Donald Trump ¿a poco creen que el embajador de Estados Unidos no sabe de todo esto? claro que lo sabe y lo sabe bastante bien y obviamente que lo tiene y además ellos no son politicastros baratos son empresarios esa es la gran diferencia dice y de adeveras no como los babosos prestanombres que tenemos aquí dice José Miguel García Morales nos está viendo saludos José Miguel Citlany Zavala si esa carta mal redactada con qué derecho le hicieron nos afecta a todos y son apoyados por gente vil y despreciable de congresistas se basaron dice sí por supuesto mi querida Citlany Alejandro Maqué dice mi hija de 16 años redacta mejor que esos que escriben con las patas dice que chinguen a su madre Gilberto Lozano dice aquí Alejandro Maqué y Sonia Zavala dice ya no hayan como detener a AMLO están bien pendejos bien pendejos de dar risa con tanta estupidez dice pena ajena con estos para este qué con estas paradas patadas de ahogados porque porque chingados no se largan a su casa este con todo a ver con todo lo que se robaron no tienen llenadera y solo están logrando el ridículo dice aquí este pobres ricos mal nacidos Alejandro Cárez respondiendo Alejandro Cárez dice María Tienes toda la razón no le hago el fuche a nada menos a unos churros locos jumbo Paulina Arevalo respondiendo a Sonia Zavala saludos Sonia soy Mari Sonia Zavala dice Paulina Arevalo hola tía cómo estás Álvaro Especchia solo a ustedes se les ocurre andar en el solazo trini en serio hidrátate dice Mesa Castro Hortensia dice saludos mi querida Hortensia dice respondiendo Citral y Zavala ni les van a leer su carta ni te preocupes Pablo es muy muy bien recibido en Estados Unidos y en este momento ya no quieren nada con los chinos mexicanos es muy bien visto allá y las cosas han cambiado en este en es con esta nueva normalidad dice aquí y Alicia Salas buenas tardes amigo y audiencia saludos hermosa un abrazo que estés muy bien y espero que estés disfrutando a tu familia gracias este dice Paulina Arevalo dice buenas tardes Trinidad y buenas noches a tu fiel audiencia nos hiciste falta en la mañana la birria riquísima de Chemis apoyemos al pequeño comerciante este saludos Elena y Álvaro Aspectia muy 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 muchas gracias por su amable atención Paulina Arevalo dice respondiendo a Sonia Zavala sobreviviendo como todos cuídense Alejandro Cadri dice Trini hablas por la herida que tristeza lo mejor que ha pasado a México es haber tenido la hermana de Felipe de Senador la Cocoa Calderón que buena candidata jajaja 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 y dice aquí Álvaro Aspectia respondiendo a Paulina Arevalo dice tía de nada eran invitadas VIP el día de hoy y su hija Mayela Arevalo como estuvo su guacamolito dice aquí Sonia Zavala respondiendo a Paulina Arevalo igual cuídense mucho dice Paulina Arevalo dice Álvaro Aspectia el guacamoli riquísimo muchas gracias Marisela Jiménez buenas carnes a todos a todos a todos dice saludos hermosa aquí les escribió el madrazo noches veay oh ya se va dice Gustavo Orozco pero ya tienen una grabación de la gente del mochomo con el secretario de acuerdos del juez esta señora ya está bien bajo investigación Armando Avilés nos está viendo Paulina Arevalo dice trini que onda con lo del fregazo que le dio Anapromix al gobierno del estado pues se lo dio lo comenté en la mañana en el programa de la mañana que si me esponjé tía y no te diste cuenta fue una esponjada de esas buenas no pero vean el programa para que se los platico no 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 que me doy una esponjada del tamaño del mundo no el que hubieron pelos en la mañana para que te digo pero si fue un madrazo fue un kikazo por decir un put pero en grande es un kikazo no o ozuna o ozuna miyanzazo no o un como se llamaba este yuyinazo para que se oiga así más fotolón todavía el asunto no este bueno así de fácil licenciar le pusieron yo se los dije se los dije aquí le van a dar un madrazo y espérense esperen que le fingen cargos a este maldito desgraciado para que se le quite Juan Martínez dice a los libres pensadores a los a los que no a los no y a los no tan libres que solo creen en las instrucciones precisas de la ONU y de las medidas oficiales de esos que sospechosamente ahora sí coinciden con las cosas oficiales dice aquí este Juan Martínez dice sepanse que en todo el mundo la gente está saliendo a las calles en contra no solo de exageración de la cuarentena sino también por la posibilidad de que continúen manipulando a las masas a base de pánico y pavor y y si ahorita nos inducen un miedo despavorido por una gripa de que más pudieran ser capaces no así fácil si así es totalmente acuerdo Gustavo Orozco le responde a Juan Martínez dice pudieran ser capaces hasta de inyectarnos el cua la cura dice aquí les escriba el madrazo nos está viendo Alejandro Cade dice Trini como eres llorón cual calorón en San Luis Río Colorado ya me dijeron que tú y el sobólogo andan en una suburban este a ver en una se burlan en una se burlan en una suburbán con la pinche refrigeración en la máxima potencia como te quejas trajiste mis coyotas mi machaca mis tortillas sobaqueras y mi queso cocido que te pedí oye como sabe este cuate yo no sé no 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 había en San Luis en toda nada de eso pero bueno de todas maneras andamos buscando una señora que dicen que hace unas arepas crepas crepas no pues no supimos Juan Martínez dice no hay cura en el virus no se dice este que dice aquí que no hay cura y el virus no se va y no es más peligroso que la gripe normal dicho por ellos y también dicho por ellos todos nos tenemos que infectar curamos curarnos con nuestro maravilloso sistema inmunológico y en la casa cuiden a sus enfermos y a sus mayores busquen trabajo no se dejen regañar como chamacos si si y no se dejen multar por culpas que no tienen ni es plan de del presidente ni la preocupación de los gobiernos locales es legítima no habrá medidas coercitivas todo es voluntario Paulina Arevalo respondiendo Juan Martínez es verdad es una gripe pero muy agresiva lo cual si no es atención de inmediato se convierte en neumonía cuídense acudan a los servicios de emergencia este mi esposo está internado en este momento en el hospital militar el cual tiene un servicio de calidad con video llamadas para que el paciente no se deprime excelente servicio gracias qué bueno que dices este tía dice si tú alizabala respondiendo a Juan Martínez si te dejas te la ponen dice Juan Martínez no dejen a los niños solos en ningún lado no permitan que se estrechen que se estresen y que cualquier hijo de vecina regaña a sus papás por traerlos dice póngales su mascarilla y defenda defenda defíndalos de los policías y este gente asustada nunca estuvieron más tristes y desolados Alejandro acá todo en Palaco estoy viendo los cohetes que anda tronando el ñasquito arango en la universidad palaqueña con motivo de la celebración del 4 de julio Juan Martínez la consulta contra costerecho no fue ni tenemos agua para la cervecera dice no fue si tenemos agua para la cervecera fue por la existencia o no de la cervecera mexicana y si es se largue y eso es lo que no entiende la basura de Bonilla y sus tijuanos dice aquí dice María Arevalos y todos somos parte de Calafia TV para aportaciones económicas a la cuenta saldazo apoyo a viviendas en víveres para proyecto de despensas dice de Calafia TV comunícate con una servidora gracias el próximo sábado se entregan las que se completen dice aquí hasta donde vamos aquí les escriba el madrazo entonces tú si eres tú Trini te miré salir del pecado pecado cochinote salir del pecado ah caray yo salí del pecado no salí del pecado salí del ¿cómo se llama? del coronavirus ay no este ¿cómo se llama? del del pescado de Oyuki bueno en fin Juan Martínez dice México Estados Unidos Rusia China forman un bloque no oficial contra la economía mundial dice un abrazo fuerte de México en el futuro inmediato será el tratado el tratado este ¿cómo se llama? el tratado de Canadá y Estados Unidos si lo descalifica Televisa es porque es bueno Alejandro Catrini pregunta ¿no ha llegado el Javier Gona a promocionar los sopas en Calafia TV? Juan Martínez dice la naturaleza Gandaya dice aquí de la ley Gandaya este de la ley Gandaya no le harán ningún favor al funcionario que la aproveche para irse a la campaña así es María Arevalo dice un quicaso Alejandro Cary recuerden mañana continúan los retenes en las garitas los harán esperar hasta 72 horas deteniendo el reten no vengan no vengan váyanse al mall dice no vengan dice Javier Morales lo está viendo Juan Martínez Paulina se ve todo Arevalo dice todo va a salir bien bien verás dice aquí en mi casa ya pasó por tres de nosotros y los demás creemos que también fueron asintomáticos Daniela Quintana dice saludos hermosísima un abrazo bienvenida dice la gente está muy molesta porque los están regresando del reten de San Felipe como la va como la ve no pues es que es ilegal es están atentando en contra de la constitución y tus derechos humanos y tus derechos pero la gente no se está quejando yo demandaría esta maldita desgraciada de Marina del Pilar y toda la bola de basuras porque son una violadera impresionante de derechos y además ellos no tienen ningún derecho de detenerte la policía municipal solo te deben de detener porque te he visto este cometiendo porque huyas de haber cometido un delito número uno y número dos por una falta de tránsito de ahí en fuera no tiene ningún derecho para detenerte y menos en meterte en tu propiedad personal que es tu automóvil si ya pasaste por una aduana ellos no tienen por qué revisarte tu carro eso es ilegal totalmente y bueno pero no sé por qué la gente estúpida no se queja punto eso más merecemos por estúpidos dice Alejandro Cade Trini dice a ver dónde nos quedamos Trini hubieras llegado a las tortas DF las mejores tortas de todo San Luis Recordado Sonora yo siempre pido la torta cubana triple ahora dónde están las tortas DF Alejandro les pasó les pasó un tip si quieren ir a San Felipe le pueden sacar la vuelta al retén vayan por el Sanjón dice aquí este ese santo no lo conozco aquí les escribió el madreso el pecado es un congal de San Luis Alejandro Cade puso sus buenas noches nos vamos muchas gracias por la finesa de su atención nos vamos nos vamos gracias a ustedes nos vemos mañana en alguna hora de la mañana porque la verdad es que el domingo uno se levanta a la hora que se le pega su regalada gana no a la hora que uno se debe de levantar no matar y le dilerón nos vamos gracias a todos ustedes y nos vemos luego hasta la próxima